En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Representantes del sector turístico de Michoacán firmaron el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, con el fin de denunciar los delitos de trata de personas que se cometen en sus establecimientos o destinos. Rosa Marta Cortina de Brom, titular de la Fundación Infantea, explicó que la creación de este Código de Conducta tiene como finalidad invitar al sector empresarial para proteger los derechos de los niños. La idea es que todos nosotros dentro de la industria estemos comprometidos a cuidar y a velar por los derechos de los niños, que ciertamente son no solamente el presente de nuestro país, sino el futuro de nuestro país. Además dijo que el problema de explotación sexual no es un problema nacional, sino internacional, multifactorial, que afecta a todos los países receptores y emisores de turistas. Al ver que se está detonando este fenómeno de la explotación infantil, la industria turística tomó la decisión de tomar acciones específicas para defender los derechos de los niños. En representación del sector empresarial, Ana Copeán, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, dijo que este sector se suma a esta campaña, conscientes de la importancia de prevenir el abuso infantil. Externamos nuestro compromiso como sociedad responsable para vigilar y denunciar cualquier conducta inapropiada que esté en contra de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A nivel mundial se considera que hay dos millones de niños en este flagelo y en México se calcula que son entre 15 y 18 mil niños y a nivel nacional ha habido alrededor de 100 denuncias. Con información de Karen Rivera, Informa, Cuazar TV. Gracias. 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 Gracias.